Sí, la verdad que sí, Olimpia nos quitó la posición de la pelota, nos manejó bien el balón, con personalidad, con criterio, nosotros no tuvimos esa respuesta, tuvimos unas dos o tres chances de gol en el primer tiempo que pudimos haber, por lo menos, anímicamente inyectado, pero igual, hemos sido superados por Olimpia, por la forma como nos manejó la pelota, los movimientos, los desdobles, así que no hay que ejecutar nada, es un digno ganador. La ausencia hoy de Moya también pesó en el equipo, ¿no? Sí, pero igual, no solo es Moya el equipo, él es un jugador importante, pero igual, no podemos hablar de un jugador que pueda cambiar, así que fue lo mismo que hizo Olimpia, que nos hizo ver mal a nosotros, o sea, el equipo se vio completamente diferente, pero fue por lo que nosotros no fuimos capaces de hacer, y porque el rival también supo aprovechar su condición. Hay una situación, el Vida parece sobre todo de ataque, no lo tiene jugadores de peso. Bueno, la verdad que hoy jugamos en dos puntas, con Lusky y Franco, pero lógicamente que dejamos espacio en el medio campo, pero no, igual, de una otra manera quisimos recomponer, pero el equipo no estaba claro con el balón, y Olimpia sí, así que lo manejó, manejó los tiempos, y ya sabíamos que cuando empezamos a meter la velocidad, cuando meter el cambio de lío por los postados, así que fuimos superados y, meramente de todo esto, el responsable Suyoba, lo que estaba, ¿no? Hay que ir, ¿no? Gracias.